Después de que se diera a conocer que Héctor Ramírez, Rosa Concha, ya no sería parte del programa hoy, una serie de rumores empezaron con relación a su salida. Se dijo que habían sido las conductoras Andrea Legarreta y Galilea Montijo quienes pidieron a Magda Rodríguez que despidiera al comediante, hecho que ambas desmintieron a través de sus redes sociales. También se dijo que la decisión de que Rosa Concha se fuera había sido de Magda, pues ya no se sentía a gusto con el trabajo de Héctor Ramírez. Ante la ola de rumores, la productora de hoy decidió romper el silencio y hablar sobre el tema. A través de Twitter, Magda Rodríguez aseguró que ni Montijo, ni Legarreta habían tenido que ver con la salida de Héctor Ramírez. La productora contestó un tuit en el que desmiente los hechos.Por su parte Héctor Ramírez también habló sobre su salida y aclaró que sus compañeras no tienen nada que ver, pues su relación con ellas es muy buena. Nos divertimos muchísimo juntos todos los días y no me corrieron de ningún lado por culpa de ellas como aseguran algunos medios amarillistas. Rosa Concha aseguró que su salida tampoco se debe a problemas con Magda Rodríguez. Amo a Magda y Andrea con todo mi ser por darme la oportunidad de trabajar todos los días y por ser extraordinarias jefas y amigas de hace muchos años. Ramírez confesó que dejó el programa por nuevos proyectos en los que la empresa lo está incluyendo y aunque no ahondó en el tema, dijo que es algo relacionado con el Mundial de Rusia. No he ido al programa estos días porque estamos trabajando en nuevos retos abrir paréntesis aparte de Rosa Concha cerrar paréntesis que la producción y la empresa me encomiendan creyendo en mis capacidades y para que mi carrera siga creciendo y diversificándose. No. No.